Hola soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del video, así es, estaremos hablando del manga de Boruto Tuplo Vortex. Ya que sin duda alguna el manga está entrando en un momento tremendo, y hay muchísimos temas de los cuales podemos hablar en esta ocasión. Es por eso que hicimos la convocatoria para preguntas y respuestas, pero si les soy honesto esta vez tuvimos muy pocas preguntas. Aunque de cualquier forma tomé algunas de ellas para formar este video, además de que también había varios temas de los cuales yo quería hablar. De cualquier manera muchísimas gracias a todos los que dejaron sus preguntas, y ahora si ya con esto dicho, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno primero que nada creo que la pregunta más importante que nos dejó este episodio es quién va a enfrentar a Yura en el próximo capítulo. Ya que si precisamente el capítulo termina con Yura percatándose de que Boruto es realmente una amenaza, y que posee información que es bastante peligrosa para los Shinju. Es por eso que Yura finalmente decide que va a exterminar a Boruto. Un Boruto que en este momento se encuentra en el suelo después del ataque de Yura, por lo que si parece ser que de momento él no podrá hacerle frente. Así que alguien más tendrá que llegar a ayudar, ya que sería muy ilógico que Yura decida huir en este momento, debido a que tiene todo para ganar. Y hay que recordar que algo que hace bien Yura es pensar lógicamente, así que yo creo que él va a atacar en este momento. Y justamente comenzamos con las opciones de quién podría enfrentar a Yura. El primer adversario que tiene enfrente, prácticamente de inicio, es el mismísimo Kawaki. Lamentablemente, como recordaremos, ya hubo un primer enfrentamiento entre ambos, y Kawaki fue brutalmente humillado. Pero creo que precisamente por esta razón, es posible que Kawaki ahora sí nos muestre su máximo poder, liberando todo el potencial que tiene con su karma. Creo que esto podría llegar a ocurrir, ya que el enfrentamiento de Yura y Kawaki es bastante marcado. Debido a que también, como recordaremos, Yura tiene por objetivo comerse a Naruto. Y el único que tiene acceso a Naruto, es Kawaki, por lo que sin duda alguna, tanto Yura como Kawaki están conectados. Incluso sería posible que Yura le perdone la vida a Kawaki, simplemente por saber que él es la clave para acceder a Naruto. De cualquier forma, honestamente, por lo que ya vimos antes, hay una brecha de poder muy grande entre estos dos personajes. Obviamente, como dije, tal vez Kawaki liberado al 100% pueda ser algo, pero honestamente no estoy seguro. Aunque eso sí, el hecho de que Kawaki libere su karma al 100% podría traer otra opción más a la mesa. Y es que como recordaremos, hace pocos capítulos se nos habló de la resonancia que existe entre el karma de Kawaki y Boruto. Y en este momento Boruto se encuentra en una situación bastante precaria, por lo que sería el momento ideal para que Momoshiki decida retomar el control. Y es que si Kawaki activa su karma al 100% y la batalla se desarrolla cerca de Boruto, es bastante probable que él también active su karma al mismo tiempo. Y veamos finalmente el regreso de Momoshiki. Obviamente, como habíamos visto antes, es posible que Momoshiki se encargue de salvar a Boruto o curarlo, y a partir de ahí intentar tomar el control de su cuerpo. Obviamente, también creo que sería el momento ideal para explicarnos por qué Boruto ha decidido no usar su karma. Creo que podríamos ver algún tipo de flashback de la razón por la que Boruto no quiere hacerlo. Ya que hasta lo último que sabíamos, parecía que Momoshiki ya no podría tomar el control de Boruto. Pero parece ser que esto no es del todo correcto, y Momoshiki sí tiene alguna opción para regresar. Así que bueno, creo que hay una gran posibilidad de que Momoshiki y Boruto regresen al campo de batalla. Obviamente, ya con Boruto, Momoshiki y Kawaki peleando juntos contra Yura, creo que ahí sí estaría mucho más justificado que Yura decida retirarse. Esa sería una interesante opción. El único problema de todo esto es que si realmente ocurre esta situación, obviamente a ver cómo regresas a Boruto a la normalidad. Es decir, se requeriría de alguien que intente contenerlo. Obviamente, Kawaki intentaría hacerlo ya que sabemos que quiere matarlo prácticamente desde el principio, pero bueno, habría que ver qué pasa en esa situación. Y bueno, en caso de que todo esto no llegara a suceder, otro personaje que también podría cobrar relevancia e intentar enfrentar a Yura, o al menos hacer algo para detenerlo, es la mismísima Sarada. De la cual vi bastantes críticas del capítulo más reciente, ya que ni siquiera estaba usando su Sharingan. Es decir, no aprendió el Mangekyou y ni siquiera se digna usar el Sharingan cuando se encuentra en una batalla compleja. La verdad es que esto sí es decepcionante. De cualquier manera, yo creo que sí es tiempo de que veamos el Mangekyou de Sarada. Sobre todo, como algunos comentan, al ver a Boruto herido y al borde de la muerte, es posible que una vez más su Mangekyou quiera despertar. Ya que precisamente hay que recordar que Boruto es el activador del Mangekyou de Sarada. Y a pesar de que no se activó cuando él murió, sí se activó cuando sabía que él estaba sufriendo. Por lo que tendría sentido que una vez más el Mangekyou de Sarada despierte. Así que sería bastante genial ver a Sarada pelear con su Mangekyou en este punto. Y que finalmente sepamos de lo que ella es capaz. Si me lo preguntan a mí, sería un excelente agregado. A mi parecer, solamente se requiere de que se forme un grupo de adversarios dignos para que Yura decida retirarse. Ya que en este momento se encuentra solo. Y tomando en cuenta la lógica de este personaje, si ve que tiene una ligera oportunidad de perder, supongo que se va a retirar para atacar de manera segura. Pero bueno, continuando con personajes que podrían aparecer para ayudar en esta situación. Otro de ellos es el mismísimo Mitsuki. El cual ya vimos que tiene un buen nivel de poder. Aunque bueno, Boruto lo manejó bastante fácilmente. Pero aún así tiene un nivel destacable. Por lo que tal vez llegue a ser alguna aparición. Aunque honestamente no creo que él pueda ser la clave para detener a Yura. Solo ayudaría a ganar un poco más de tiempo. Ya que ahora sí, si queremos hablar de un adversario que realmente puede plantarle cara a Yura. En ese caso tendríamos que hablar del mismísimo Daemon. Así es, el personaje más poderoso registrado hasta el momento tendría que enfrentar a Yura. La verdad es que esta sería una pelea que sí o sí me encantaría ver. La batalla de los más fuertes. Tal vez incluso Daemon podría llegar a equiparar o superar a Yura. Con lo cual obviamente este decidiría retirarse. Y honestamente tendría bastante sentido. El único problema de la aparición de Daemon es directamente que como sabemos, su objetivo es cuidar a Eida. Y tomando en cuenta que hay un Shinju que quiere cazarla. Obviamente Daemon no va a separarse de ella. A menos de que Eida se lo pida. Tal vez debido a que Eida quiere salvar a Boruto para hablar con él, le pida que vaya a salvarlo. Mientras que Mitsuki tal vez sea el encargado de cuidar a Eida mientras Daemon se aleja. Creo que esa podría ser una excelente opción. Y es que honestamente el solo pensar en una batalla de Daemon contra Yura. Creo que podríamos estar frente a una de las mejores batallas de Boruto. Ya que sin duda alguna para enfrentar al francotirador Yura. Creo que se requiere de un adversario con alto nivel. Pero bueno, me encantaría que me dejen en los comentarios cuál de estas opciones les parece la mejor. Personalmente a mí me gustaría la de Daemon. Pero si hablamos con lógica, creo que la de Kawaki activando su karma y a la vez resonando con Boruto me suena mucho más lógica. En cuanto a Mitsuki y Sarada, creo que Sarada tiene un poco más de opciones para participar. Pero honestamente no estoy tan seguro. Y bueno, una vez terminado este tema, pasemos con otra de las preguntas que también nos dejaron en la comunidad. Y es básicamente cuál será la situación de Boruto después de esto. Ya que hay que recordar que Boruto básicamente sigue siendo un traidor. Y es bastante probable que después de esta pelea, él no quede en condiciones para escapar. Por lo que básicamente es bastante probable que Boruto sea capturado por la aldea de la hoja. Y es aquí donde vendría la decisión de la aldea. Es decir, exterminar finalmente al traidor Boruto o por otro lado darle una oportunidad. Ya que obviamente cada vez más personajes se van dando cuenta que de cierta manera Boruto está del lado de Konoha. Debido a que con sus acciones poco a poco Boruto ha demostrado que él realmente los está ayudando. Personajes como el propio Shikamaru que ya descubrió prácticamente todo. Konohamaru que a pesar de sus dudas, obviamente a final de cuentas accedió a ayudar a Boruto. Además de que también Mitsuki probablemente ya lo sabe o al menos se hace a la idea de quién es su verdadero sol. Y bueno, Sarada y Sumire que ya de por sí lo sabían. Básicamente a lo que me refiero es que a pesar de que obviamente las personas no puedan oponerse completamente a la omnipotencia. Directamente podrían empezar a aceptar a Boruto como traidor. Es decir, hay que recordar que realmente lo que pasó no es obligar a las personas a que crean que Boruto es malo. Sino que simplemente intercambiaron de personajes, es decir, entre Kawaki y Boruto. Pero tampoco es imposible que Kawaki demostrara que a final de cuentas podía ayudar a Konoha. Por lo que creo que es lo que Boruto se va a encargar de hacer. Es decir, Boruto estaría logrando lo que Kawaki creyó que era imposible. Ser aceptado por Konoha a pesar de todo lo que tenía en contra. Y de hecho me encanta esta idea ya que de cierta manera se parece a lo que logró Naruto. Es decir, recibir todo el odio de la aldea para después demostrar con hechos de lo que era capaz. Y que a final de cuentas fuera aceptado como héroe. Yo creo que con Boruto también poco a poco podría pasar algo similar. Es decir, que la gente lo va a ir aceptando. Sobre todo aquellos que lo vieron hacer cosas en beneficio de la aldea. Pero bueno, ya veremos cómo se maneja esta situación. A mi parecer, a pesar de que Kawaki quiera exterminar a Boruto. Es bastante probable que Shikamaru y los demás lo convenzan de salvarlo por el momento. Ya que también un factor que podría salvar la vida de Boruto. Es la información que él posee. Debido a que parece ser que Konoha está muy perdido en cuanto a los Shinju. Y Boruto tiene muchísimas respuestas. Y se ha hecho mucha referencia al respecto. Por lo que sí es bastante probable que gracias a la información que Boruto puede proporcionar. A final de cuentas, esto termine salvándole la vida. Pero bueno, precisamente hablando de esta información. Uno de los factores más importantes que se vio en el último capítulo. Es el hecho de que Boruto era consciente del alma de espinas. Debido a que al comunicarse con Kashinkoji, este confirmó que al parecer era lo mismo que ella había visto antes. Así es, parece ser que Boruto y Kashinkoji ya conocían del alma de espinas. Y muy probablemente ya habían salvado a alguien con esta extraña fruta. Hay que recordar que actualmente hay muchísimas personas que se transformaron en árbol por lo ocurrido en Konoha. Por lo que es probable que Kashinkoji y Boruto hayan logrado derrotar a uno de los Shinju. Y posteriormente salvarlo. Gracias a esto tendrían la respuesta de lo que puede ocurrir. Obviamente también como vimos en capítulos pasados. Es bastante probable que Orochimaru tenga algo que ver. Tal vez Boruto y Kashinkoji no atraparon a uno como tal. Sino que gracias a la investigación de Orochimaru. Este pudo determinar lo que el alma de espinas era capaz de hacer. Yo creo que es bastante probable que Orochimaru tenga mucho que ver con esto. Sobre todo también tomando en cuenta que si Sasuke fue convertido en árbol. Tal vez Orochimaru se dedicó a intentar encontrar una manera de salvarlo. Investigando ese árbol y que era lo que hacía falta para poder liberarlo. Así que bueno creo que muchas señales apuntan hacia Orochimaru. Por lo que creo que va a ser de mucha relevancia para el futuro. Y bueno por otro lado hablando de esta misma alma de espinas. Otra de las preguntas aquí es ¿Qué es lo que Yura hará con ella? Creo que una de las opciones más lógicas es que tal como vimos que Hidari puede regenerarse. Pues básicamente Yura podría llevar a Hidari una vez más al árbol. Y tal vez incluso desde el alma de espinas este podría volver a regenerarse. O por otro lado también si es que alguien logra plantarle cara a Yura. Es bastante probable que él decida consumir la fruta de Hidari. Para así aumentar su poder. Y de esta manera tener el poder suficiente para acabar con Boruto, Daemon o quien sea que se le ponga enfrente. Creo que esta también es una gran posibilidad. Obviamente si esto ocurre tendrían que acabar con Yura para poder salvar a Sasuke también. Cosa que podría ser mucho más problemático. Pero bueno ahora pasemos al último tema que abordar en este video. Y esto es acerca del nivel de poder. Ya que si uno de los argumentos que más bien del video pasado y también en las preguntas. Es que demonios está pasando con los niveles de poder en Boruto. Y es que yo también estoy un poco confundido. Pero algo que si hay que aceptar de primera instancia es que Boruto está completamente roto. Eso es prácticamente un hecho. Y en este punto podemos confirmar que sin duda alguna Boruto es el ninja más poderoso que ha existido. Y es que hay que tomar en cuenta que Boruto en estado base ha enfrentado a rivales extremadamente poderosos. Que antes supuestamente tenían niveles bastante elevados. Por lo que si Boruto está rotísimo. Pero también hay que tomar en cuenta que hay ciertas justificaciones para todo esto. En primera instancia el cuerpo de Boruto ya no es 100% humano. Sino que ya es un Otsuzuki en toda regla. Por lo que obviamente esto le da una ventaja superior. Además también hay que tomar en cuenta el linaje de Boruto. Y que a final de cuentas él es considerado un genio. Lo cual obviamente le da facilidad para aprender cualquier tipo de técnica que desee. Y obviamente sumándole a todo esto. También sabemos que tuvo a maestros realmente resaltantes. Agregando varias de las mejores técnicas posibles para cualquier tipo de combate. Y es que honestamente ver a Boruto usar el hiraishin es una completa locura. Ya que esta técnica te dota de la más alta velocidad que existe en el mundo de Naruto. Básicamente si dominas el hiraishin puedes ser el personaje más rápido de la obra. Por otro lado también hablando de su técnica definitiva. El Rasengan Usuhiko a mi parecer a pesar de que también está rotísimo. Creo que tiene cierta justificación. Ya que básicamente con la explicación que se nos dio al respecto de este tipo de Rasengan. Y como se extrae la energía del planeta a grandes rasgos. Podríamos considerar que lo que hace el Rasengan Usuhiko. Es básicamente utilizar el chakra de la naturaleza para potenciar este Rasengan. Básicamente lo que se hace en el modo sabio. Pero aplicado directamente hacia una técnica. La verdad es que a pesar de que si esta técnica se llevó a gran escala. Creo que todavía tiene justificación con lo que hemos visto en la historia. Y bueno en conclusión a mi parecer. Creo que el problema no es tanto el aumento de poder de Boruto. Sino más bien el hecho de que los otros personajes parece que no se lo tomaron muy en serio. Ya que por ejemplo yo para este punto ya esperaría que Sarada dominar el Mangekyu Sharingan. Pero parece que ni siquiera se dio cuenta que lo tenía. Porque si lo hubiera hecho por ejemplo teníamos a un personaje como Kakashi. Que fácilmente pudo haberla entrenado para que pudiera aplicar este poder después del time skip. Obviamente también donde más resalta la falta de entrenamiento es con Kawaki. Ya que la diferencia entre él y Boruto se ha hecho totalmente abismal. Kawaki es básicamente un cero a la izquierda en este momento. Le quisieron dar una escena épica en el capítulo más reciente. Pero honestamente acabar con un personaje que ya está prácticamente derrotado. No se me hace la gran cosa. Por lo que si una vez más ahí se nota que Boruto es el único que realmente ha entrenado. Pero como dije tomando en cuenta los adversarios a los que se están enfrentando. Y teniendo personajes como Yura o Daemon. Creo que el aumento de poder de Boruto tampoco fue la gran cosa. Fue lo suficiente para ponerse a la par de los más fuertes en este momento. Y como mencioné el problema más que nada son los demás. Por otro lado también uno de los comentarios que más se hizo sobre los niveles de poder. Es hablando específicamente de Hidari Sasuke Shinju. Ya que si su derrota pareció bastante sencilla. Pero bueno precisamente hay que recordar que entre aquellos que derrotaron a Hidari se encontraba el mamadísimo Boruto. Por lo que desde ese lado tiene sentido. Además de que otros personajes como Sarada y Konohamaru intervinieron. Pero tampoco es que hayan podido ponerse a la par de Hidari. Sino que más bien solo bloqueaban ataques. Tal vez Sarada si fue la que más logró al lanzar a Hidari. E incluso sin usar su Sharingan. Pero en ese caso no tengo ninguna explicación. Tal vez Hidari se confió. Y es que a mi parecer a pesar de que los Shinju tienen mucho poder. Y tal vez poseen las habilidades de aquellos a los que le han extraído el alma. Creo que la experiencia de los mismos no la poseen. Y precisamente eso es lo que hace que Sasuke sea uno de los personajes más poderosos. La experiencia que puede tener al utilizar sus habilidades. Mientras que parece que Hidari no contaba con ello. Y honestamente esto me parece algo lógico. Ya que también muchos comentaban que cada Shinju estaba al nivel de Kaguya. O algo por el estilo. Y creo que ponerlos a ese nivel es una absoluta locura. Yuda tal vez si se encuentra en la cima de poder. Pero el resto creo que más que nada absorben el chakra de aquel con el que fueron creados. Y obviamente una potenciación por el 10 colas. Pero tampoco llegando a niveles tan elevados. Es por eso que por ejemplo la batalla contra Moegi. Creo que podrá ser mucho más factible con el Hino Shikashon. Ya que parece que no será tan poderosa. Al menos eso pienso. Pero bueno ahora si de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y quien creen que a final de cuentas va a enfrentar a Yura. Pero bueno antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Gonzalo Salazar. Gustavo. El du sabes. Sebastián Betancur de Beyond Erlauti. Y a Ayrton Peralta. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.